Un puño de tierra Un puño de tierra Vámonos Eso es lo que nos vamos a llevar Eso es todo viejón Vámonos 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 A ver un poquito las mujeres ¡Ay! Yo mismo corral Alcaba acabar Me lanzó sus propiedades Me lanzé Me lanzé Me lanzé mucho dinero Y aquellos hombres cabales Tenía 50 años Bastante ganado Muchos tiempos Que vieron Por eso Cumprano Guarmonos Vámonos A caballos Cerviéndose En tu Terreno Revolando Revolando Que salga Que una aventura Domingo Corrales Sabía Que la me llenara Y la me llenara ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Amelio! ¡Los niños! ¡Que enamorados Domingo Corral, andaba borracho, la fiesta se celebraba. 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 Muchísimas gracias. ¡Ahí está! Fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Vicente. ¡Otra, otra señores!